Son colonos y visitantes del fraccionamiento Jardines del Grijalva que de nuevo denuncian las pésimas condiciones en que se encuentran las calles de la zona, situación que empeora con las lluvias. Es la historia de siempre, la de antaño. El complejo habitacional jamás ha sido digno para sus habitantes y nadie se hace responsable, pues aseguran que aún no está municipalizado. Yo llevo acá viviendo cuatro años. De lo que va esos cuatro años, la única parte que arreglaron es la parte de la entrada, donde está la pluma, hacia la parte media. De acá, si usted puede ver en tiempo de lluvia, pues la verdad está intransitable. La verdad, pésimas, pésimas lo que se dice pésimas. Desde que estamos aquí en el transporte, dándole servicio aquí a nuestro fraccionamiento, la verdad hemos sufrido mucho en cuanto a las calles, se nos deteriora mucho todo lo que es la suspensión y no hemos tenido apoyo de nuestras autoridades. El fraccionamiento ubicado en Chiapa de Corzo ha demandado por años las fallas en el suministro de agua potable, seguridad y alumbrado público. Con imágenes de Christopher Kanter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.